Ocho de la mañana en punto, ya está preparado y listo nuestro buen amigo el doctor José Luis López Sebreros para hablarnos en la sección de salud de un tema muy importante. Buen día, ¿cómo está doctor? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy agradable esta mañana, ¿no? El clima muy fresco y al parecer nublado, como que va a seguir lloviendo, ¿no? Sí, hay un 40% de probabilidad de lluvia, ojalá y sí llueva. Que llueva más, ¿no? Pero los baches, ahorita estábamos viendo que las lluvias generan los baches y pues ojalá no se generen. Ese era el riesgo, ¿no? Del trabajo este rápido que se hizo, ese, ¿cómo se llama? Recarpeteo. Que lo sellado no fuera tal y que empezara a filtrar su humedad y ahí está el resultado. Exactamente, doctor. Pero vamos a hablar de un tema de salud muy importante. La gente debe estar al pendiente. ¿De qué se trata? Sí, el día de hoy les traigo un tema con mucha relación, los anteriores, que habla sobre la alimentación saludable en pacientes con insuficiencia renal, ya sea aguda o crónica. Para hablar de insuficiencia renal aguda o crónica, es primeramente hablar de la función de nuestros riñones, ¿no? Nuestros riñones se encargan de filtrar todo lo que absorbe nuestro cuerpo del medio ambiente o de la alimentación. Entonces, la idea de filtrar es desechar todos los tóxicos, todos los alimentos que ocasionan algunos padecimientos y el riñón, al momento de filtrar, se queda con unos niveles, con unos valores pequeños de estos tóxicos que no son dañinos para nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, la idea es que nuestros riñones siempre estén funcionando muy bien. Claro, ahora sí, ¿cómo le podemos ayudar a nuestros riñones para que no dejen de funcionar? Entonces, la definición de insuficiencia renal es cuando totalmente nuestros riñones han dejado de funcionar, o sea, han dejado de filtrar los tóxicos, por lo tanto, eso se queda en nuestro cuerpo y empieza a causar enfermedad. Para decir, hablar de insuficiencia renal crónica es hablar de deficiencias en la filtración de nuestros riñones y con un tiempo mayor de tres meses. Entonces, eso trae consigo una falla renal cuando se ha agravado. Hablar de falla renal es cuando el 70, 80%, 90% de nuestros riñones están sin funcionar. O sea, todo lo que entra, nuestro riñón no lo puede sacar y esos tóxicos nos empiezan a generar otras enfermedades delicadas, graves. El tratamiento cuando el riñón está dañado, el tratamiento ya exagerado para hacer una mejor calidad de vida al enfermo es la diálisis peritonial. No sé si ustedes han escuchado, han visto pacientes diálisis peritoniales por medios líquidos con una presión diferente a la presión de los tóxicos que andan, se colocan y empezamos a hacer una filtración de la orina sucia por líquidos limpios y eso ayuda a que el paciente, pues, dos, tres días se sienta bien. O la otra es la hemodiálisis, cuando ya necesitamos que con una máquina el paciente se somete dos, tres veces por semana con un catéter en su brazo o en la suclavia, donde sacamos sangre y la máquina va a quitarle esos tóxicos, va a quitarle ese daño a ese riñón y limpia, purifica esa sangre y el paciente se siente re bien. Prueba está que hay muchos profesionales, hay deportistas que están en hemodiálisis y siguen funcionando muy bien. Claro, para que la evolución del daño renal no siga, no siga, pues hay tratamientos preventivos para esto, ¿no? Decir que en estos manejos vamos a recuperar al 100% de nuestro riñón, no, pero vamos a evitar que se siga dañando, que se siga maltratando, para ahora sí no caer en un trasplante renal. Claro, todo paciente con insuficiencia renal crónica se recomienda que ya esté en un protocolo de trasplante renal, que hay en los hospitales públicos, ya hay listas de pacientes que están buscando un riñón, ¿no? Entonces es una lista enorme, el porcentaje en México y en el mundo de insuficiencia renal va en aumento, va en aumento, ¿no? ¿A qué se debe? Probablemente, son muchos factores, pero el factor número uno es la alimentación. La alimentación, recordarse, los he dicho anteriormente, nosotros somos lo que estamos comiendo y los alimentos que dañan nuestro riñón, tiene algunos nutrientes que son la causa. Por ejemplo, el potasio en exageración causa daño renal, el fósforo en exageración causa daño renal, el sodio en exageración, lo que es la sal, lo que le da mucho sabor a la comida, causa mucho daño renal. Yo tomo la comida con mucha sal, me regaña mi mamá porque la he hecho bastante. Sí, mucha gente, antes de probar, ya le estamos poniendo sal. ¿Y cómo? ¿Cómo es esto? Pero sí, ahí medio la situación, si le echo mucha sal y tomo mucha azúcar también. Bueno, pues el azúcar también es dañino para la salud. Y para esa enfermedad también. También para eso, sí. La sintomatología en el trastorno renal es múltiple, hay muchas molestias y a veces son molestias que no son tan persexibles que no nos damos cuenta. Por ejemplo, agotamiento es una de las molestias. Agotado, cansado, debilitado, con mucha pereza, con mucha flojera, con náuseas, a veces vómito, a veces desmayo repentino y se los achacamos, es que está haciendo mucho calor, es que me deshidraté, pero probablemente ya hay algún porcentaje de daño renal en esa persona. He escuchado que los que toman mucho refresco tienden a tener más daño. Sí, porque el refresco, ya dijimos, tiene mucho azúcar, tiene mucho fósforo y algunos refrescos que les agregan un poquito de potasio para quitarnos esa deshidratación. Sí, nos quita la deshidratación, pero nos hace lento nuestros riñones. Entonces, esos son síntomas, por ejemplo, el dolor de cabeza, mareos, tarantas, confusión mental, desmayos repentinos. Entonces, una de las condiciones para iniciar un diagnóstico de insuficiencia renal, pues es ser claro y decir, oye, me siento mal, me siento mal, voy al médico en mi checo, un estudio general de la orina va a manejar alteraciones de la orina, va a haber problemas de infecciones de la orina, va a haber residuos cristales que nos hacen pensar que algo está pasando ya a nivel de los riñones. O el estudio de sangre, hay dos factores básicos que son para mediar el daño renal, que es la urea y la creatinina. Cuando la urea en el paciente con esa sintomatología está muy elevada o la creatinina está muy elevada, ese paciente ya tiene daño renal. Y si ya tiene tiempo, más de 3, 4, 6 meses, bueno, el paciente está en una insuficiencia renal aguda, probablemente ya insuficiencia renal crónica. Y fíjese, ahorita que decía de las hemodiálisis, me tocó que mi abuela iba al seguro y ahorita sentía una sensación pues muy, muy fuerte, muy pesada porque sufren mucho los pacientes, pero más los familiares de ver cómo sufre el paciente. Sí, por fortuna y gracias a la ciencia médica, la tecnología, el hemodiálisis es un paso para pensar en un trasplante renal, pero hay personas de nivel profesional alto que están yendo cada 3, 4 días a las máquinas, a los hospitales de las instituciones o privadas a limpiar su sangre y salen de ahí y se van a su trabajo normal o se hacen su ejercicio. Pero tienen que tener un catéter siempre. Sí, hay un, primeramente hay un catéter en el brazo y ya después puede ser un catéter acá en la subclavia que va derechito, derecho al corazón, a los riñones, para lo que hace es extraer esa sangre contaminada con esos tóxicos, con esa elevación de fosfato, de potasio, de sodio, los sacan y la máquina purifica y regresa una sangre limpiecita, limpiecita, ¿no? Exactamente. Bueno, doctor, pues qué excelente información nos brinda. Siempre es importante saber sobre eso. Claro, el tratamiento así rapidito para tener, no estar evolucionando en insuficiencia aguda o insuficiencia renal crónica o ya estar en la puerta para un trasplante, primeramente tener control de la glucosa, ¿no? El control de la glucosa es muy importante porque uno de los efectos secundarios en el paciente que se está complicando por azúcar elevada es la pérdida de los riñones, la insuficiencia renal. Entonces hay que tener control de la glucosa. El control de la presión arterial, también se dice que paciente que empieza con presión arterial va a hacer que también el riñón empiece a manejar volúmenes de líquido de forma irregular y empiece a maltratarse también ese riñón. Entonces hay que controlar la presión arterial. Seguir una dieta baja en sal, en grasas, ya dijimos sodio, la sal, dijimos potasio, el fósforo. Como dijimos días anteriores, hacer ejercicio, básico hacer ejercicio y hacer los exámenes de laboratorio periódicos para evitar estar entrando en la sintomatología propia de la insuficiencia renal aguda o crónica. Lo otro es, hemos estado manejando, traerles un platillo para cada padecimiento, un desayuno, una comida, cena. Si gusta, para la siguiente semana, hacemos un menú. ¿Qué desayunar a este paciente? ¿Qué comer a este paciente? ¿Qué cenar a este paciente? Porque hay tantos alimentos que contienen muchos elementos como el fósforo, como el potasio, como el sodio, como la grasa. Entonces, como dicen los pacientes en el consultorio, doctor, ¿pero qué voy a comer? Por eso es bueno que el paciente sí acuda a su nutriólogo, el paciente sí acuda a su médico para hacer esas revisiones. Muchas gracias, doctor. Muy amable, de verdad. El próximo miércoles vemos eso porque es muy importante, está muy extenso esta información y lo que nos comparte usted es muy valioso, ¿sabe? Porque la gente, muchas veces, en mi caso, no sabemos cómo cuidarnos y cómo cuidar a esas personas que tengan, pues, este padecimiento tan grave y que, como dice usted, es grave también que va en aumento. Sí, cada vez las hemodiálisis y las diálisis en casa están aumentando, aumentando. Cada vez la lista de pacientes en espera de un trasplante está aumentando. Así es, doctor. Fíjese que hablando de esta situación nos dice Aldo Vergara. Muy buena información, doctor. Gracias, Guadalupe Talavera. Muy importante información, doctor José Luis López. Un llamado para hacer conciencia y prevenir lesiones. Pues ahí están los mensajes para el doctor. Como siempre, muy valiosa su información. Muchas gracias. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. La próxima semana, con todo el favor de Dios.